Ahora si, vamos en Afganistán ahora Ah, pensé que yo pensé que la siguiente era la última Entonces son 5 misiones en total Es que normalmente yo estoy acostumbrado con que sean mínimo 6 o 7 misiones Pero ahorita no estoy dando cuenta que son 5 O ahorita voy a saber por qué O es por la versión del juego O es por la, no por la versión, sino por el número del juego Ah no, no es cierto, mentira No, porque yo estoy hablando con el 3 A lo mejor como que están agregando más historia Cómo se va a acabar el juego y así A ver, a ver Esto no sé, la última misión que es Afganistán ahora Ahí está Dale, dale Ah, ya me acordé cómo era esta misión Ya me acordé Está horrible esta misión Ya me acordé Ya, ya Ahí está No sé por qué está horrible esta misión Chinchero Está difícil Ok, bajamos Vale, no pasa nada Vale, no pasa nada Aquí ya estoy disparando O sea, no hay pedo Ahí va Muy bien, muy bien Ahí está Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Eso, eso Tenemos que seguir disparándole Hay que matarlas Hay que matarlas Ahí va, ahí va Ya falta poco No, hombre No, hombre No, hombre Como no le doy Como no le doy Ahí está Muy bien Muy bien Muy bien Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va Ahí va Me mataron Ahora sí Muertísimo Ahora les tengo una sorpresa Pensaron que venía con esas granaditas que solo botan y explotan Pues no, 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 no Estas son automáticas ahora como de copia Órale, órale, órale Eso, eso Vengase, vengase Listo, listo Vamos Vale, vale Le disparo, le disparo Le disparo Vamos, vamos Vamos a entrarle Ahora vamos en el helicóptero Hijo de su Hijo de su No, no, no O sea No sé malvado No sé malvado Ay, güey Ahí va Hijo de su No, hombre No me dan, no me dan Yo todo el rato disparándole con la pistolita, eh Ah Hambre, güey Toma la Ay, güey Vamos Ya, ya, ya Muerte, 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 muerte Ay, güey Uy, güey Qué buena Ya ven cómo la esquive, güey Qué macho Está Hijo de su Hijo de su Hijo de su Hijo de su Que se ríe Que se ríe Hombre, es que este güey Les juro que es inmortal Ahora Es que miren Ustedes ya lo vieron Ya murió un chorro de veces Y este güey nunca se muere Es inmortal Siempre sobrevive a cualquier A cualquier A cualquier catástrofe Que le más débil era Ahí sabemos bien que se murió Ok Bueno, ahí lo más típico Es que pudo haber sobrevivido Lo más seguro Pero ya vimos bien que Lo mataron Que se lo comió un pez Y no, hombre No, no Que se muere este güey Es inmortal Si es Terminator Dígamelo de una vez Si este Terminator Porque Chile Porque si este güey Ya es Terminator No, hombre Me puedo Porque este güey Nunca va a dejar de volver Corre Hay que espararle Ahí va, ahí va Ahí va Ahí va, ahí va Ahí está el jefe final El malvado Ahí va Échale, perros Échale, échale Échale Eso, eso, eso Ya casi Ya que sí Shit No la puedo esquivar No, qué hijo de No, hombre Estoy a nada Ay, no No, no, no No, no No, no Tú, tú, tú Shit Ahí va No, güey Es que cuánto le Queda a este güey Ahí está Listo, listo Ya, ya Órale Bojo Pero no era él Chavos Y eso no es todo Nos capturaron Ya, ahí se acabó El juego No es mentira No es cierto Lo que pasa Ahora eso es lo que viene Eso es lo que les trataba de decirles De que viene la parte más difícil del juego Ahí va Tenemos que rescatar al Maldito General ese Y tenemos que rescatarnos Al protagonista Ahí va De que lo que pasa Lo que pasa Lo que pasa Lo que pasa Gracias.